en la ida de la copa de su magestad el rey 2-1 ganando desde el sevilla pero esto es otra historia augusto de zarlendo y ojo se maría del nido dos clásicos de los palcos del sevilla porque de nada vale dentro de este resultado en la derecha para nada vale 3 desmarque canute el pico del área vamos a ver lo que es que va a hacer canute que bien se ha marchado en primera distancia de castro dio fabuloso empata el sevilla en la primera que han entrado en acción el pack canute luis fabiano canute la pone luis fabiano la remata para poner el 1-1 en el 50 de partido qué bonita la acción de canute que el recurso técnico antece castro y ahí no perderá luis fabiano empató en sevilla marcó luis fabiano